hola hola queridos amigos bienvenidos sean todos a su canal frente militar y geopolítico hoy es 24 de febrero del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en ucrania les traigo informaciones relacionadas directamente con lo que está pasando en el campo de batalla en el territorio de ucrania pero también les traigo otras noticias muy interesantes noticias internacionales que también están relacionadas con la situación de esta guerra guerra que ya hoy se cumplen dos años exactamente dos años del momento en que inició por allá por el año 2022 24 de febrero del año 2022 comenzaba la operación militar especial con el asalto a lo perto de costum el hay muchas imágenes por ahí que recuerdan esos momentos y bueno dos años después aquí nos encontramos antes de comenzar quiero decir dos cosas primero agradecer a todas las personas que apoyan el canal de cualquier parte del mundo con sus comentarios con sus likes recuerden que es muy importante para que estos canales le puedan llegar a más personas y así también se pueda divulgar esta información desde esta plataforma no y bueno quiero saludar entonces a todas esas personas que me ven desde cualquier parte del mundo no solamente a las personas que están suscritas al canal a los suscriptores de este canal sino también aquellos que aún no se han suscrito y que les hago la invitación para que también se sumen a frente militar y geopolítico hoy como pueden escuchar estoy pasando todavía por un estado gripal por eso me escucharán durante todo el vídeo la voz de esta manera aún así decidí traerles las informaciones del día de hoy porque tenemos muchas muchas cosas que comentarles gracias a todos y vamos ya entonces a comenzar y bien justo hoy cuando se cumplen dos años de la del inicio no de la operación militar especial como la llama rusia y la invasión como la llaman grania dos años después de telegraf publicado este artículo donde expresaba que después de dos años ucrania está buscando la opción menos mala si la opción menos mala de todos no eso es lo que está buscando ucrania y bueno aquí el diputado popular goncharenko hablaba de un plan b y qué cosa era este plan b pues el plan b decía tenemos que renunciar a los territorios ocupados por rusia en nombre de la membresía y luego recuperarlos gradualmente esto lo expresaba este señor goncharenko pero solamente le voy a hacer una corrección a este señor y lo digo siempre mientras más pase el tiempo es peor para negociar primero porque cada territorio que rusia controla y vamos que rusia y estamos viendo ya que rusia no se detiene rusia sigue de manera prácticamente imparable cada día hay una nueva localidad tomada un nuevo asentamiento con el paso del tiempo rusia va a controlar más territorio y por supuesto que rusia no va a renunciar a esos territorios y lo otro que le quiero hacer una corrección a este señor no en su en su expresión en su discurso es lo siguiente rusia no va a permitir que ucrania entre en la otra eso es otra de las cosas que no va a suceder rusia no va a permitir la membresía de ucrania y la otan pero no solamente eso sino que no no creo que los países de la otan permitan que un país como ucrania en guerra pueda entrar tampoco en la otan así que bueno esa es mi opinión y bueno estoy seguro que muchos de los amigos que apoyan este canal los amigos que nos ven cada día tal vez estén de acuerdo conmigo en otro orden de cosas aquí político publicado un artículo importante también hoy interesante donde decía que dos años después de la guerra se nota dos años después en esta guerra se nota una frustración palpable hay una frustración palpable y esta frustración no solamente la tiene Zelensky sino que también la tienen muchos dirigentes en europa hay una atmósfera sombría de decepción en la oficina de Zelensky en medio de problemas con la aprobación del congreso del paquete de ayuda estadounidense a medida que se acerca el segundo aniversario de la guerra bueno ya lo alcanzamos hoy precisamente el presidente putin confía cada vez más en la capacidad de su país para ganar la guerra y esto es verdad putin si confía en la capacidad de rusia para ganar la guerra mientras que Zelensky espera desesperadamente y lo digo así desesperadamente la ayuda de Estados Unidos para Moscú el último mes estuvo marcado por una serie de éxitos y no solo en el campo de batalla o sea no solamente aquí no estuvo la captura de DIFCA los ataques aéreos constantes contra Ucrania los misiles hipersónicos que alcanzaron todos los rincones de la geografía ucraniana bien no solamente eso sino también los comentarios de Donald Trump de que no impediría que Rusia atacaría a los aliados de la OTAN todo esto es realmente una sucesión de malas noticias para Ucrania y Zelensky lo único que queda es esperar desesperadamente que el congreso apruebe este paquete multimillonario de 60 mil millones de dólares que serían entregados a Ucrania para la continuación de la guerra hasta el último ucraniano en otro orden de informaciones también The Washington Post publicaba otro artículo interesante hoy referido sobre todo a que la economía rusa que estaba lejos de golaxar recuerden que Rusia es un país ahora mismo el país con más sanciones muchas sanciones muchísimas cientos de sanciones todos pensaron que Rusia se iba a rendir que Rusia no iba a continuar con esta guerra pero lamentablemente para todas estas economías europeas todos estos países de Europa sobre todo y digo países de Europa también por supuesto Estados Unidos, Canadá todos los países que han empezado a imponerle sanciones a Rusia pensaron que es que de cierta manera a veces los europeos consideran no digo no me refiero al pueblo europeo aclaro porque tengo muchos seguidores muchos suscriptores que me ven desde Europa no estoy hablando de los suscriptores, estoy hablando de los gobernantes de los que gobiernan, de los que participan en los parlamentos europeos y que consideran que Europa y Estados Unidos es la comunidad internacional la comunidad internacional está compuesta por muchos países hay que considerar la voz, lo he dicho varias veces, de los países de América Latina ya hace rato terminó aquello de que el mundo era ni bipolar ni unipolar el mundo es multipolar, hay que escuchar la voz de los países de América Latina la voz de los países de África que también son parte de este mundo y son países reconocidos, los países del continente africano países reconocidos en las Naciones Unidas también hay que escuchar la voz de los países de Asia Pacífico o de Asia en general por lo tanto es obvio que a pesar de todas estas sanciones impuestas sobre todo por Europa y los Estados Unidos Rusia buscó la manera de salir a flote y aquí en este artículo se decía que era poco probable que las nuevas sanciones estadounidenses que los Estados Unidos habían endurecido el castigo como los le llaman a las sanciones pero era poco probable que las sanciones estadounidenses cambiaran el hecho de que Rusia crecerá miren esto, crecerá este año más rápido que Estados Unidos, Alemania, Francia o Gran Bretaña ¿qué les parece eso? eso se llama algo que ya saben ¿no? les salió el tiro por la culata ¿verdad? bien, Putin ha sobrevivido a los intentos estadounidenses y europeos de socavar su economía aumentando el gasto en defensa y encontrando clientes y proveedores en Asia para reemplazar a los socios comerciales que ha perdido en Occidente las restricciones financieras y comerciales occidentales no han llevado a Rusia al colapso económico y mucho menos persuadir al Kremlin para que abandone sus planes militares la razón es la no participación de las mayores economías asiáticas en la guerra de sanciones contra la Federación Rusia es lo que decía, el mundo es un mundo multipolar te olvidaste de Asia se olvidaron de Asia existe el continente asiático existe Latinoamérica también o el continente americano de manera general porque el continente americano somos todos todos los que vivimos en este continente no solamente los Estados Unidos de América y Canadá bien, esta es la primera crisis geopolítica que no involucra a todas las principales economías asiáticas el occidente ya no tiene un poder económico decisivo India y China, y aquí los tienen son dos colosos, dos titanes son suficientes para mantener a Rusia a flote entonces le salió el tiro por la culata como decíamos se espera que la tasa de crecimiento económico de Rusia sea del 2.6% anual este año significativamente más alta que las previsiones anteriores en comparación con el 2.1% de los Estados Unidos tienen suficiente dinero para sostener la economía y apoyar al ejército esto puede durar mucho tiempo así que, ahí tienen bien en otro comunicado que tenemos por aquí se hablaba de que el Pentágono había abierto 50 casos penales casos penales sobre la asistencia de los Estados Unidos a Ucrania el Pentágono había abierto más de 50 casos penales sobre la asistencia de los Estados Unidos a Ucrania los investigadores están investigando, valga la redundancia fraude en adquisiciones sustitución de productos robo, corrupción y desvío así lo mencionaba Bloomberg en uno de sus artículos una de las comprobaciones se refiere a los proyectiles de artillería de 155 milímetros si los Estados Unidos equilibró la necesidad de Ucrania con sus propias reservas y tareas pues aquí en este artículo se muestran cada una de estas reclamaciones que está haciendo el Pentágono se han visto vibraciones de declaraciones incompletas de carga enviada a Ucrania a través de Polonia como resultado el personal del Pentágono tuvo la transparencia y la responsabilidad para todo tipo de equipos durante el proceso de transferencia y por último dos noticias más antes de llegar a lo que está pasando en el territorio de Ucrania directamente se habla aquí de que Corea del Norte esto lo dice la agencia de noticias ucranianas unian.net expresaba que Corea del Norte había transferido 10.000 contenedores de armas a Rusia esto lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que bueno el departamento seguirá perturbando y exponiendo las transferencias de armas entre los dos países mi pregunta es yo digo ¿y qué? o sea ¿y qué? hago esta pregunta pero lo digo por dos razones fundamentales ¿y qué? va a seguir perturbando no pueden lograr nada Corea del Norte tiene frontera terrestre con Rusia frontera marítima también o sea pueden entregar todas las armas que quieran por contenedores por tren por barco por donde sea no van a impedirlo eso en primer lugar o sea Corea del Norte no van a poder parar que Corea le entregue armas a Rusia eso en primer lugar ¿sí? y en segundo lugar ¿y qué? ¿por qué Corea del Norte no puede transferirle armas a Rusia? ¿por qué no? si tenemos a toda la OTAN no solamente la OTAN tenemos 50 países la OTAN tiene 32 ¿verdad? o 31 tenemos 50 países entregándole armas a Ucrania ¿por qué Corea no puede entregarle armas a Rusia? ¿por qué China no puede entregarle armas a Rusia? ¿por qué Irán no puede entregarle armas a Rusia? ¿por qué los aliados de Rusia no le pueden entregar armas a Rusia? o sea no tiene ningún sentido esto que plantean aquí bueno sí seguirán perturbando pero no van a lograr nada por último ahora sí para irnos ya a lo que está pasando en el territorio de Ucrania aquí tenemos a el primer ministro de Eslovaquia el señor Robert Fico que desde que llegó a su puesto como primer ministro ha sido ha tenido unas declaraciones que no han gustado mucho en los diferentes gobiernos de la Unión Europea donde Fico cada vez se suma un poco más a las voces de Víctor Orban también en Hungría creo que Robert Fico en Eslovaquia y Víctor Orban en Hungría han sido digamos estas dos voces que están prácticamente llevando la voz opuesta a lo que plantean los demás gobernantes en los países europeos han tratado de velar sobre todo por sus intereses y aquí el primer ministro de Eslovaquia expresaba esto lo publicaba también una agencia de noticias ucranianas que la guerra comenzó en el 2014 con las payasadas de ya saben aquí los no quiero mencionarlo porque a veces YouTube también me censura con estas palabras pero Fico salió en defensa de Putin así decía Unian.net y Fico expresaba que la apuesta por una victoria militar de Ucrania en la guerra con Rusia ha fracasado y que la guerra comenzó debido a la jerga de los ya saben ucranianos bien sobre todo los del batallón Azov ya saben a qué me refiero así lo afirmó el primer ministro eslovaco Robert Fico en su discurso con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa a gran escala estábamos convencidos de que el conflicto de Ucrania solo tiene una solución militar me parece apropiado decir algo diferente una voz diferente en la voz de Robert Fico ¿verdad? diferente con motivo del segundo aniversario de la guerra en Ucrania Occidente no puede admitir que la estrategia de continuar el conflicto en Ucrania no funcionó no funcionó bien entonces lo que nos pensaba aquí esto lo sabemos todos a pesar de todo esto decía Fico Rusia no está de rodillas ni política ni económicamente y eso está relacionado también con lo que veníamos hablando al principio del video tiene mayores logros territoriales en la guerra que Ucrania y adapta su producción militar importante esto a las nuevas condiciones por eso el ejército de Rusia es un ejército hoy en día yo diría para mí el más preparado para cualquier tipo de batalla es una máquina de guerra en este momento bien así que bueno incendiarias para los países de la Unión Europea sobre todo los gobiernos a los que quieren repetir y repetir lo mismo y que ya nadie se los cree ni ellos mismos pues no aquí tenemos a Robert Fico también que se suma a Víctor Orbán en estas declaraciones que le resultan controvertidas a los demás países de la Unión Europea y ahora sí nos vamos directamente a lo que está sucediendo en el territorio de Ucrania nos vamos para Kiev directamente en Kiev aquí en Kiev lo que les quería mostrar no está pasando nada no hay un frente de batalla abierto ahora mismo aquí no están los rusos rodeando Kiev al menos en este momento pero les quería mostrar que en Ucrania varios bueno en este caso no varios hoy la visita a Ucrania la realizaron fundamentalmente el primer ministro de Canadá que firmó el señor George Introdó un acuerdo de seguridad recuerden que estos acuerdos de seguridad es más de lo mismo te vamos a seguir entregando armas hasta el último ucraniano es eso básicamente no es nada diferente a lo que hemos visto hasta ahora George Introdó firma acuerdos de seguridad con Ucrania recuerden que estos acuerdos no son vinculantes no quiere decir que Canadá si mañana Rusia entra a Kiev o entra a Leópolis a cualquier ciudad de Ucrania occidental por ejemplo no es que Canadá va a participar en la guerra va a seguir dándole armas pero no va a poner un soldado canadiense un pie al menos de manera legal en Kiev así que bueno Justin Trudeau también visitó también visitaba Kiev Georgia Meloni que es la primera la jefa de gobierno en Italia ahí la tenemos también firmando acuerdos de seguridad con Zelensky pero ¿quién más visitó Ucrania? pues nada más y nada menos que el señor Boris Johnson justo hoy que se conmemoran dos años de la operación militar especial aquí tenemos a Boris Johnson dándole apoyo a Zelensky diciéndole bueno estás aquí hasta ahora por mi culpa yo fui el que te impulsé yo fui el que te dije que siguieras peleando ahora dos años después has perdido más territorio que lo que estaba reclamando Luz Rusia al inicio y bueno estás peor que antes pero bueno aquí estoy yo para ponerte la mano en el hombro yo soy Boris Johnson yo soy el culpable de todo esto bueno sabe Dios lo que estarían conversando en ese momento lo que sí les puedo decir es que sí Boris Johnson es uno también de los que más impulsó que es Ucrania hasta este día estuviera como parte de la situación actual que se encuentra en esta guerra bien aquí ahora sí nos vamos al campo de batalla tenemos varias informaciones que mostrarles respecto a siempre comenzamos por el noreste no les tengo informaciones al menos actualizadas de lo que está pasando en Zinkivka al menos en Zinkivka o en por ejemplo Terni y en Polivka aunque me han llegado prácticamente a esta hora tengo informaciones de Terni y en Polivka se habla incluso de evacuación de la evacuación de Jampolivka bueno veamos 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 qué pasa digamos durante el día de mañana pero están llegando informaciones que repito para poder confirmar necesito más más canales donde se pueda digamos confirmar ratificar esta información relacionado con un avance posterior ruso en lo que tiene que ver con la región de Terni un avance ruso en Terni pero como no tengo repito más informaciones o al menos más de una información solamente tengo una no puedo digamos confirmar lo que está pasando allí pero se comenta que la situación se está poniendo bastante difícil también para las tropas ucranianas en Terni y en Polivka de aquí bueno no tenemos tampoco al menos mostrarles noticias importantes de Vilohorivka y Sibersk pero sí pero sí tenemos por supuesto informaciones de lo que está pasando dónde en lo que bordea la situación en Bakmo y o Artyomov y a dónde me voy directamente a lo que está pasando en este minuto en Ibanivke y con respecto a Ibanivke si tenemos informaciones que nos llegan que nos dan fe precisamente de que las fuerzas rusas han continuado avanzando dentro de la localidad de Ibanivke incluso en algunos mapas le llaman a esta ciudad Krasnovi pero bueno las unidades de la 11a brigada aerotransportada de la 150 división de fusileros motorizados de la región militar en este caso sur con un apoyo de la artillería y la aviación y los drones de combate han atravesado las defensas de las fuerzas armadas y continúan el asalto en lo que es la localidad de Ibanivke la información que nos llega habla de un control ruso que se da ya en las calles de Sadovia como lo habíamos dicho ayer y un avance que se da también en dirección norte y de esto da fe el mapa de Dicken.ru así también lo da a conocer el mapa de la primavera rusa mapa de primavera rusa también donde muestran los avances de Rusia a un poco más de lo que es dentro de la ciudad asaltando las diferentes posiciones rusia en Ibanivke está lo que llamamos atrincherado Rusia desembarcó sus tropas aquí entró logró el cruce de la calle Sadovia y en este momento bueno se están dando combates dentro de la ciudad y Rusia ha intensificado el bombardeo de las posiciones ucranianas como podemos ver aquí como mostramos el intenso bombardeo que realiza Rusia a las posiciones ucranianas fíjense que es intenso miren la intensidad de las bombas que están cayendo ahí la situación para Ucrania en Ibanivke se está tornando de manera bastante compleja les quiero decir que desde que Rusia había tomado las colinas al norte de Ibanivke pues Rusia intensificó su bombardeo en la ciudad y podemos comprobar repito hemos comprobado que Rusia está dentro de la ciudad en la parte este esto ha hecho que las tropas ucranianas en este caso las que se encuentran aquí en Klitschivka pues que algunas de estas tropas no todas porque no puedo decir que Ucrania se ha retirado de Klitschivka sino que algunas de las tropas que estaban aquí en Klitschivka y esto se lo mencionábamos en el video de ayer a realizar Rusia el potente avance que había realizado no solamente hacia las afueras de la ciudad sino todo el cinturón forestal esto había provocado que muchas fuerzas ucranianas pues se retiraran no abandonando Klitschivka completamente no me refiero a eso sino que algunas de sus fuerzas tuvieron que moverse hacia Ibanivke a digamos reforzar a las tropas ucranianas que se encuentran aquí en Ibanivke porque ahora mismo la presión sobre Ibanivke es bastante fuerte desde el norte desde el este y desde el sur por lo tanto Ucrania envía refuerzos a Ibanivke desde Klitschivka la situación en Klitschivka para Ucrania se convierte también en una situación desventajosa porque con la presión que puede ejercer Rusia aquí considerando que ya Ucrania no concentra aquí tantas fuerzas pues provocará una caída digamos como un castillo de Naipes y un efecto dominó en toda esta región que bordea la periferia de Bakmo al quedar desprotegidas las tropas ucranianas las tropas ucranianas en lo que es Andrivka y Klitschivka pues Rusia al notar esto muchas tropas han quedado desprotegidas y podemos ver aquí en un video como los soldados ucranianos después que Rusia intensificó sus ataques en esta zona considerando repito los movimientos de tropas ucranianas hacia el norte pues van a ver como las propias tropas ucranianas se están entregando en esta localidad apenas sin enfrentarse apenas sin disparar tiros y aquí vamos a ver al final del video como también aquí tenemos a las tropas ucranianas que también al final se están entregando aquí lo podemos ver uno de estos soldados que prácticamente se entrega sin disparar porque ya ya aquí tenemos otro más y bueno esto lo podemos ver también con más detalles si quieren en los canales de telera la situación se complica para ucrania en la periferia de artiomov rusia avanza se abre paso en ibanivke y ucrania tiene que mover tropas hacia ibanivke lo cual descuida sus posiciones en klitschivka desde aquí nos vamos directamente a lo que está sucediendo pues por supuesto en en adivka y no digo adivka porque adivka cayó me refiero a lo que está pasando después de adivka después de adivka y toda la debacle hay muchas noticias en el día de hoy pero por supuesto voy a comenzar por la noticia de las noticias más importantes y bueno ahora vamos a comentar todo pero comenzaré directamente por donde por lachostine o lachostino todavía no sé pronunciar bien el nombre pero bueno sé que ustedes me entienden lachostokine bien esta localidad que vemos aquí ha sido totalmente capturada por el ejército de rusia sabemos que hace unos días rusia había avanzado prácticamente hasta la mitad de la localidad pero yo en los vídeos no solamente yo repito no es que soy un estratega no lo soy para nada pero era obvio que después de que ucrania había perdido tantas reservas en la batalla adivka la retirada desastrosa era obvio que con el poder de rusia desde el norte desde el este y desde el sur no había como aguantar en lachostokine no había no había forma rusia había entrado incluso por el este era cuestión de medidas de que rusia pudiera ocupar toda la localidad de las toquines y esto es lo que está pasando a día de hoy rusia pudo expulsar a las tropas ucranianas que trataron de agruparse o reagruparse si en la localidad de tonen que algunos se retiraron hacia orlivka si utilizando esta carretera que está aquí ahora lo vamos a ver hacia orlivka ahora lo vamos a ver y otros plantean que ucrania también utilizó reservas para ubicarse en tonenque pero vamos a ver lo que está pasando también al sur vamos a comenzar despacio con las toquines en el caso de las toquines hoy en la mañana nos llegaban informaciones informaciones una tras otra una tras otra de la captura total de las toquines y tenemos información geolocalizada donde se muestran en primer lugar los soldados rusos en las toquines aquí están tenemos videos geolocalizados estas casas que ustedes ven aquí que han sido capturadas por el ejército de rusia hay brigadas aquí muy muy buenas brigadas guerreros muy buenos tengo que decirlo y lo dicen ustedes también en los comentarios el bravo ejército ruso hoy en el día del segundo año de la que se cumple el segundo año de la operación militar especial rusia pudo avanzar en diferentes frentes aquí estaban justo aquí estaban los soldados rusos ya en estas casas que veíamos aquí que les acabo de geolocalizar y bueno hoy en la mañana nos llegaban estas informaciones estas casas que vemos aquí es donde rusia plantó su bandera sé que todos los han visto en muchos canales de telegram pero se los traigo yo aquí por supuesto porque ustedes son las personas que ven mis videos y trabajo para ustedes con mucho gusto la verdad aquí está las toquines el control de rusia las honderas una más rusia hondea sus banderas en la geografía ucraniana en territorios que alguna vez fueron ucranianos pero que ahora son territorios de rusia las imágenes muestran la bandera de la federación rusa en las toquino y los ucranianos tras retirarse están realizando bombardeos tengo que decirlo de artillería contra la zona de las toquines luego que se retirara de todas estas posiciones pero tenemos más videos por supuesto aquí también tenemos videos localizados un poco más al oeste para que vean el control absoluto vamos a mostrarles un video donde también la brigada la llamada brigada de los valientes también hondea la bandera rusa en las toquines cualquiera puede pensar bueno es una pequeña aldea nada más si es una pequeña aldea que tiene un gran significado porque esa era la primera aldea que estaba en la primera línea de defensa de las tropas ucranianas luego de la retirada caótica de Akdyvka pues ahora los ucranianos ya se tienen que esconder entonces en Tonenke o en Orlivka bien hay muchas informaciones muchas geolocalizaciones y bueno esto lo confirman también diversos mapas como el mapa de Suriyan Maps como lo podemos ver aquí esta era la información en la mañana o en la noche de ayer para los que me escuchan no aquí Rusia había capturado prácticamente la mitad de la kstokine y luego luego a medida que avanzaban las horas nos llegaba esta información Rusia pudo expulsarlas completamente y la retirada posterior de Ucrania hacia Orlivka y hacia Tonenke en este caso esto ha sido confirmado repito por muchísimos mapas aquí tenemos otro mapa que lo confirma incluso ha sido confirmado por el mapa ucraniano del Deep Stay Map que refleja claramente el poderoso avance ruso en esta dirección y aquí lo podemos ver mejor aquí está Lastokine este es Lastokine día 23 de febrero ahora van a ver cómo Rusia ocupa toda la localidad de una manera segura convincente Rusia captura toda la localidad de Lastokine y las tropas ucranianas se tienen que retirar de esta dirección repito las repercusiones que puede tener esto no solamente por el mero hecho de la captura de la aldea sino para la moral ucraniana que se retira a las posiciones de Orlivka que está aquí arriba y Tonenke son los dos localidades esto repito lo reflejan varios mapas incluido el mapa de Surya Maps todos el mapa de Dijen.ru el mapa del Deep State Map el mapa de Shaheep todos los mapas lo reflejan bien los avances en Lastokine repito no se quedaron solamente ahí algunos mencionan también que se controló todo el cinturón forestal y lo que tiene que ver un poco más al sur y que conecta directamente con lo que sucedió en Cieberne pero antes de mostrarles lo que estuvo sucediendo en Cieberne durante la tarde de hoy o durante las horas de hoy las horas del día de hoy vamos a ver aquí también un video donde se muestra la retirada de Ucrania por toda esta carretera 005-42 aquí bueno realmente se ve un poquito lejos pero podemos observar por esta carretera que está aquí que es esta miren la curva ahora mismo esto está repito geolocalizado es esta curva que vemos aquí pues ahí está esta carretera ¿sí? donde se puede ver bastante lejos pero ahí están se le hace un zoom y se pueden ver unos pequeños puntos estos son los ucranianos retirándose los soldados ucranianos retirándose hacia Tonenke o Orlivka que está un poquito más al norte como pueden ver retirada ucraniana también de las Tokini así que derrota para las fuerzas ucranianas el día de que se cumple el segundo año de la operación militar especial malas noticias para Ucrania y Rusia por supuesto viendo esta debacle todo este desastre pues lo que hace es sabiendo Rusia que Ucrania se está retirando que Ucrania ahora mismo la moral no está muy alta que digamos pues intensifica el uso de las bombas FAP contra las diferentes posiciones ucranianas que tiene establecidas en la siguiente línea de defensa o por lo menos hacia donde se están retirando las tropas ucranianas Rusia intensifica Rusia sin dar margen en este cinturón forestal como pueden ver aquí geolocalizado Rusia estuvo realizando este bombardeo constante feroz como pueden ver aquí miren la localización que es esta que vemos aquí pues ahí está Rusia intensifica también no da tregua con los ataques a las tropas ucranianas que se van también retirando y un poco más al sur vamos a ver lo que estuvo sucediendo también en Sieverne pues con respecto a Sieverne pues hay informaciones como lo habíamos dicho hace un par de días que Ucrania se había retirado de Sieverne y varios mapas también daban fe de esta situación lo importante con respecto a Sieverne más allá de los mapas es que Rusia había entrado directamente y los comunicados porque también vemos muchos comunicados aquí pues lo importante es que Rusia había entrado por el este de la localidad y no por el sur como habías mencionado pero ya hay diferentes mapas que están mostrando también la retirada de Ucrania hacia donde se dirigió si bien durante parte del día se hablaba de que Rusia estaba controlando o controlaba parte de la ciudad y Ucrania había iniciado o pensaba iniciar una especie de contraataque pues la realidad es totalmente diferente a eso y Ucrania lo que ha comenzado es una retirada hacia Tonenke que es esta localidad que vemos aquí la próxima Tonenke miren aquí Ucrania comienza esa retirada o la retirada ya había comenzado hacia Tonenke esta localidad que vemos aquí un poquito más al norte es lo que algunos mapas nos están manifestando Rusia controla Sieverne y la retirada se realiza hacia Tonenke Ucrania en un mismo día pierde completamente dos localidades pero esto no fue lo único malo que sucedió para ha sido un día negro evidentemente para Ucrania en cuanto a las posiciones que ha perdido en el campo de batalla pero esto no fue lo único porque ahora les vamos a mostrar después lo que estuvo sucediendo también en Robotino es decir en este minuto Rusia controla Stepove al norte la Stokine pero también Sieverne Stepove la Stokine y Sieverne y cuidado porque los próximos días también nos están llegando información de lo que está pasando en Orlifca cuidado con lo que va a suceder en Orlifca en los próximos días eso solamente hablando del eje de Agdifca aquí les quería traer adicionalmente algo muy interesante que me llamó la atención es un video un poco divertido y esto que ven aquí es esto que ven aquí es una bandera una bandera de los Estados Unidos esto está en la planta de coque muchos preguntarán ¿cómo es una bandera de los Estados Unidos? pues bien les hago rápido la historia porque tenemos muchas cosas más que decir respecto al campo de batalla este señor que ven aquí que bueno ahí no tiene la cara tiene la cara tapada en el video pues es un ciudadano americano que estuvo peleando en Afganistán lo importante aquí les voy a hacer el resumen es que este soldado estuvo 10 años en Afganistán y decía que lo que había visto en Afganistán jamás lo había visto o sea que lo que había visto aquí en Adifca en el Donbass en la guerra de la operación militar especial jamás lo había visto en su vida en los 10 años que estuvo de servicio en Afganistán y por supuesto siempre lo hemos dicho por supuesto Estados Unidos es un país que sí ha estado en Afganistán en Irak pero que sobre todo en Afganistán estuvo combatiendo contra quién en contra pastores de cabras que tenían Karasnikov esto lo sabemos esto es una guerra real donde estás enfrentando un ejército de verdad un ejército serio y bueno lo que planteaba aquí como parte de este video es que sí que él estuvo en Afganistán estuvo 10 años de servicio y que jamás Afganistán había visto las cosas que ha visto en esta guerra en cuanto a lo fuerte lo que es una guerra de verdad no combatir contra pastores de cabras pero lo más interesante no es eso lo más interesante es que él tiene esa bandera y la coloca si esto es un video de hoy pero que este señor este soldado si lo podemos llamar así está peleando en favor de Donbass en favor de Rusia en favor de el lado de Rusia está de parte de Rusia bonito ver este video un ciudadano de los Estados Unidos peleando en favor de Rusia en favor de Donetsk si la República Popular de Donetsk que ya es parte de Rusia bien bueno ya de aquí nos vamos directamente a lo que está sucediendo en un poco más al sur y bueno no tenemos información al menos importante de lo que está pasando en Marinka aunque cada vez nos llegan más informaciones de lo que está sucediendo en la localidad de Krasno-Jorivka cuidado en los próximos días el próximo avance se dan informaciones de que Rusia está tratando de avanzar hacia Krasno-Jorivka así que veamos qué pasa en los próximos días no tenemos información de Jorivka y en cuanto a lo que está sucediendo en Novo-Mihail-Livka lo que les puedo confirmar es que los combates siguen aquí dentro de la localidad aquí podemos ver la imagen de cómo Rusia ataca un carro de combate bueno en este caso un tanque ucraniano un tanque ucraniano y que es destruido también en Novo-Mihail-Livka es decir la situación aquí es de combate día a día aquí podemos ver en esta carretera que está aquí cómo ese carro de combate ucraniano ha sido totalmente destruido por los ataques de Rusia en Novo-Mihail-Livka pero no tenemos información de posteriores avances de Rusia en esta localidad y ahora sí nos vamos directamente a Robotine o Robotine como quieran llamarle y en la localidad de Robotine se han dado una sucesión de informaciones hoy que confirman los avances de Rusia hacia el interior de Robotine hoy ven este mapa así geolocalizado dibujado y como pueden ver aquí esta es la aldea de Robotine pero si nos acercamos más nos vamos a percatar de que Rusia controla la mitad del asentamiento y lo que se da fe en varios medios muchos medios diría yo es que el ejército ruso pudo romper las defensas del ejército ucraniano en Robotine y tomó el control de más del 50% incluso o sea algunos dicen el 50% todos hablan de más del 50% de la localidad además desde el este las tropas del ejército ucraniano están tratando de realizar una retirada de todo este saliente la retirada se está llevando a cabo en la última zona de la línea suro-viking fuera de control del ejército de Rusia importante este detalle ¿por qué es importante Robotine? simbólicamente ¿por qué? yo creo que todos lo saben esta fue la única aldea el único asentamiento la única localidad al sur recuerden la gran la tan cacareada contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas que iban a llegar hasta Crimea bueno todos decían que sí que bueno lo único que pudo realmente avanzar Ucrania fue en esta localidad que ven aquí Robotine la aldea yo recuerdo que cuando Ucrania había capturado Robotine eso lo anunciaron con bombos y platillos en todas las agencias de noticias occidentales era día tras día Ucrania capturó Robotine bueno pues bien ya esa captura dejó de ser algo importante porque ahora mismo van a ser expulsados totalmente de la única localidad que ellos pudieron controlar en toda esa contraofensiva fallida pues nos llegan informaciones muy muy verídicas de los asaltos rusos en toda esta localidad que permitieron a Rusia llegar completamente hasta la mitad están dentro de la aldea y aquí le vamos a mostrar es una aldea que está bastante destruida pero le vamos a mostrar todo este avance que realizó el ejército ruso hasta todo lo que es la mitad de la ciudad los soldados ocuparon el centro del pueblo y se afianzaron desde la primera hora de la mañana los regimientos que tienen que ver con los regimientos de la región militar del sur y también otras brigadas que apoyan los asaltos como los vamos a ver ahora pues los grupos blindados grupos blindados como lo vamos a ver ahora aquí lo pueden ver Rusia capturó el 50% de rebundir grupos blindados se adentraron en la ciudad y miren como avanzaron desde la dirección desde el oeste hasta el este en este caso los grupos blindados irrumpieron en el centro de la población y comenzaron un asalto al centro de recreación y a la escuela y los principales puntos fortificados del enemigo después de irrumpir en el centro y ocupar las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania miren aquí como Rusia este avance quiero decirles que este avance el primero que les acabo de mostrar se dirigió desde lo que es el oeste hacia el este este fue el movimiento que trató de hacer Rusia desde el oeste en esta dirección hacia el este y aquí lo vamos a poner de nuevo para todos los que les gustan esta información aquí vemos como Rusia avanza con estos blindados completamente y yo diría y yo diría que avanza con seguridad con seguridad lo cual quiere decir que aquí ni siquiera Ucrania les pudo hacer frente Rusia avanza sin obstáculos prácticamente por todo desde el oeste hasta el este pero también nos llegaron informaciones geolocalizadas de otro avance por parte de Rusia pero que se dio en dirección sur-norte y tenemos dos videos que muestran como en primer lugar Rusia avanzó hasta esta pequeña oficina que vamos a ver ahora que está totalmente destruida pero avance hasta el fin pero se dio un avance desde lo que es el sur hasta el norte otro avance más pero muy poderoso y aquí en esta imagen vamos a ver como Rusia también llegó hasta esa imagen que vemos ahí que está destruida miren aquí esta posición o estas posiciones que están aquí son los que bordean esta oficina y esta escuela que les habíamos mencionado ahí está como Rusia pudo lanzar este ataque poderoso ahí está como avanza estos dos blindados que están avanzando pero de una manera contundente y llegaron a toda esta localidad no les voy a poner todo el video está bastante largo pero lo voy a dejar también en el canal de Telegram para todos los que lo quieran ver todo este asalto este poderoso asalto que realizó Rusia miren este carro como puede avanzar más adentro de lo que es el pueblo y llegar hasta la localidad que les estamos mostrando que es justo esta oficina que vemos aquí esta es la localidad aquí está o sea la localización quise decir aquí está la localización como lo pueden ver que es esta casa que tenemos aquí precisamente pero esto no fue lo único sino que Rusia pudo avanzar más al norte y aquí podemos ver otro video que muestra el potente asalto Rusia siguió avanzando en dirección sur-norte es decir los carros de combate rusos seguían avanzando por esta carretera y hasta esta posición podemos ver como Rusia siguió con este tipo de asalto y llegando a estas posiciones ucranianas ya en lo que es el norte o sea más al norte en Robotine para todos los amantes de estos videos por supuesto los tenemos también una vez más lo tengo que decir en el canal de Telegram blindados rusos avanzando muchos se preguntarán bueno y qué pasó con las tropas ucranianas que estaban ahí pues sí muchas tropas ucranianas pues se retiraron queridos amigos se retiraron amigos míos se retiraron y aquí tenemos más imágenes de los asaltos se retiraron y aquí tengo imágenes precisamente de cómo justamente los tanques ucranianos que iban en retirada o las tropas ucranianas que iban en retirada fueron alcanzadas por los drones de los drones que los drones FPV rusos que los persiguieron hasta atacarlos hasta el último minuto ¿no? sí los persiguieron los ucranianos trataron de huir pero los drones ahí está este es el tanque que es alcanzado mirenlo ahí que iban en retirada pero es alcanzado totalmente por el drone FPV tenemos más imágenes también por aquí de otro que también intentó intentaba infructuosamente de retirarse pero que fue alcanzado por los drones FPV es decir Rusia controla la mitad de robotines fracaso estrepitoso para Ucrania porque esta es la única la única área el área simbólica tiene una repercusión simbólica muy importante y no solamente simbólica también desde el punto de vista estratégico y repito esto lo confirma en diversos mapas como aquí el mapa de Sahin el mapa de Surian Maps que habla del avance de Rusia por parte de las tropas rusas que vinieron desde el oeste hasta el este es el avance que les mostraba el tanque que venía desde el este así en esta dirección que esto fue lo que hizo el avance desde el oeste hasta el este en estas dos direcciones y también desde el sur que hicieron que las tropas ucranianas se retiraran de manera desesperada como hacen en los últimos días se están retirando desesperadamente de todos los lugares hacia posiciones que ellos consideran más ventajosas también se considera un avance desde el suroeste también de rebotine pero lo importante es que si Rusia controla la mitad del asentamiento simbólico miren aquí todo el área que controla Rusia no solo la mitad del asentamiento sino todo el área alrededor que ha sido alcanzada con este potente asalto de Rusia miren aquí como lo confirman diversos mapas y las fuerzas ucranianas que intentaron retirarse como les mostré que fueron atacadas constantemente bien dicho todo esto queridos amigos es un placer para mi es un placer traerles esta información independientemente que no me he encontrado muy bien de la voz hoy pero bueno aun así quería traerles estas noticias interesantes de la captura al menos de la mitad de la aldea o el asentamiento de Robotini y por supuesto la captura total de Cieverne y Laksoskini para el día 24 de febrero cuando se cumplen dos años dos años ya del inicio de la operación militar especial en el territorio de Ucrania gracias a todos por ver el video no olviden dejar su like no olviden también comentar en la caja de comentarios siempre son bienvenidos y si pueden recomendar también este canal a más amigos pues bienvenidos sean gracias a todos que Dios los bendiga gracias